El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Mírenlo serio y pregúntele quién comenzará la batalla Gírese a la mano izquierda por favor y pregúntele a ese ¿Quién comenzará la batalla? Yo quiero que tú te unas conmigo en esta noche Tópale al que está atrás de ti, míralo y pregúntale ¿Quién comenzará la batalla? Ay, 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 al que está a tu frente Míralo y dile ¿Quién va a comenzar la batalla? ¿Quién va a comenzar la batalla? ¿Quién va a lanzar la gloria de papá en esta noche? Yo no sé qué va a pasar con nosotros aquí esta noche Porque tanta gracia no es en balde Yo vine a hablar con la gente que sabe adorar Con la gente que sabe glorificar y que sabe bendecir el nombre del Señor Sin importar los tiempos y sin importar las circunstancias Gente que sabe cómo exaltar y cómo adorar el nombre del Señor Dígame conmigo ¿Quién comenzará la batalla? Todo el que está aquí y tuvo la oportunidad De estar en la escuela o en el colegio Siempre Usted si no le buscaban chisme ¿Verdad que usted no se Se lo digo? Usted no se emburujaba Si le ponían una hojita Dice la sielva ahí Y usted no llegó A esos tiempos Y que ponían la mano Y que el que culpa primero Y ahí se armaba el lío No se haga el serio que venimos de allá Lo que pasa es que no han rescatado En ese tiempo los padres no decían Si alguien a usted le da No me llegue aquí dado Ahora es inverso Yo tengo uno de día y le digo Si viene abruzado aquí hay problema Porque entonces yo lo estoy mandando A que desde que lo miren se abruce En el mundo espiritual Usted no puede esperar que le den ¿Usted escucha lo que yo le estoy diciendo? En el mundo espiritual El que tiene que comenzar el pleito Es usted Aquí no podemos esperar Que alguien nos empuje Para nosotros accionar Tenemos gente que si no lo pisan Ellos no alaban Que si no se le muevan en la casa Alaban que sea de achín En esta noche Que si no tienen situaciones intensas Ellos como que no sienten Que tienen que levantarse Ellos como que no sienten Que tienen que poner la mano a la obra Ellos como que no sienten Que tienen que activarse Todo el que está aquí Conoce la historia de Débora Y muchos que nos gustan Débora era jueza Profetiza Y mujer De lapidón Jueza Porque juzgaba a Israel Debajo de la palmera Desde ahí Desde esa zona Llegaban a ellas Con las situaciones Y ella como mujer de Dios Tenía respuesta Para todo el que se acercaba A ella Ahora yo te voy a preguntar Tú tienes respuesta Para todo el que se acerque a ti Hello Tú tienes respuesta Cuando alguien se te acerca Con una situación Decirle a alguien No te rinda Tú no te mueres No suelte los guantes Hablaban que sea de achinga A ti Maté Estaba ahí Como jueza Pero estaba también Como profeta de Israel Y usted sabe Que todo el que era profeta En Israel ¿Cómo era que decía? Así ha dicho Jehová Era una mujer Cuyos labios Eran usados Por Dios Para también Hablar a su pueblo Pero algo Que me llama mucho La atención Es que la mujer Tenía marido ¿Y por qué los varones Se pusieron así? La Biblia dice Que era mujer De lapidón En el único momento Que se menciona Lapidón Era ahí Para decir Que era mujer De él Pero en el escenario De guerra De pleito Lapidón No estaba ahí Y algo que le voy a decir No siempre El compañero suyo La compañera suya Va a estar En el mismo nivel Que usted está Hello Hay momentos Que usted va a estar Un poquito más arriba Y él un poquito más abajo Por eso Este es un asunto De un complemento La bonquese de aching Por favor El pueblo de Israel Tenía 20 años Siendo oprimido Cada vez Que llegaba Un juez A Israel El pueblo Se volvía Jehová Era un pueblo Inconstante Era un pueblo Que quería vivir Como le daba Su voluntad Entonces Jehová No era que Satanás Cogía el pueblo Y le topaba No, no, no Satanás no tenía Nada que ver En ese asunto Era un asunto De Jehová Como ellos No querían alinearse Entonces Jehová Lo cogía Y lo entregaba A él En manos De sus enemigos Agárrenlo Explótenlo Debarátenlo Hagan con ellos Lo que ellos quieran Entonces cuando Este pueblo Venía reconociendo Quién era Dios Las hazañas Que Dios había hecho Con ellos En el desierto Entonces el pueblo Volvía A Jehová Y Jehová Como buen padre Volvía Lo lavaba Volvía Lo restauraba Que Dios Tan grande Y tan poderoso Volvía Y los restauraba Volvía Y los renovaba Pero cuando Ese juez Salía El pueblo Volvía A hacer Esa fechoría Era un pueblo Inconstante En un pueblo Así Le tocó A Débora Estar Dice la Biblia Que las aldeas Habían quedado Vacía O sea Hermanos Que en ese tiempo Los caminos Habían quedado Abandonados El que salía De su casa Si lo encontraban En los caminos Uno de los pueblos Enemigos Lo tomaban Tomaban las mujeres La violaban Mataban los niños Y cogían el botín Débora llama a Barat Y le dice Barat Pero ven acá Jehová te ha dicho Que suba Que él te va a dar La victoria Que él está contigo Eso quizás Para Barat Debió ser suficiente Y Barat Le contesta Débora Si tú no vas Conmigo Yo no voy a ir Y yo me he Preguntado ¿Cuál era el afán De Barat De que Débora vaya? Débora no era Diestra en la espada Débora no sabía Pelear Lo de Débora No era la guerra Pero Débora tenía Algo que abría Camino Donde estaba Encerrado Débora tenía Alaban que sea Diachín Por favor Débora tenía Una conexión Con el cielo Alaban que sea Diachín Y eso era Lo que se necesitaba En ese momento Ella le dice Yo voy a ir contigo Pero no será tuya La gloria De esta jornada Que emprendes Porque en mano De Jehová En mano De mujer Perdón Entregará Jehová La victoria Día a día Nosotras las mujeres Estamos atravesando Situaciones muy difíciles Y a veces Detrás de ese buen Peinado Detrás de esa bonita Falda O ese bonito Pantalón Que también puede Tener ese siervo Quizás Detrás de ese atuendo Tú no sabes Que hay un guerrero Que está peleando Que no se va a dar Por vencido Quizás tú la ves Tan arreglada Y tú dices Pero Juana No tiene problema Pero Juana Sí vive bien Pero yo quisiera Vivir como vive Fulana Yo estoy segura Que tú quieres Vivir como ella vive Pero la prueba Que ella tiene Tú no la quieres Y si tú quieres Vivir Hablaba aunque sea De a chingas Si tú quieres Vivir como ella vive Tienes que querer También la prueba Que ella tiene Hogares que se están Yendo cuesta Abajo ¿Y dónde estamos? Estamos aquí Porque Dios Nos llamó A veces Satanás No dice Entrega Entrega el cargo Que la crisis Que tú tienes Demasiado grande La prueba Que tú tienes Fuerte A veces El que está A tu lado Te dice Yo no sé Qué clase de líder Tú eres Porque mira La guerra Que hay aquí Mira la batalla Que hay aquí ¿Qué tú quieres? El que me llamó A mí Conocía los tiempos El que Alaban que sea De a ching Por favor El que me llamó A mí Conocía las condiciones El que me llamó A mí Me dijo Tú eres Que va a comenzar La batalla Días que usted No sabe Ni cómo acostarse Ay por favor Usted lo sabe Días que tú No sabes Ni siquiera Qué te va a poner Porque es tan grande La guerra Que aunque tú Abre el closet Nada de lo que hay ahí Te dice Tírate me arriba Días que tú No sabes Qué te va a poner En los pies Porque el desierto Es grande Días donde tú Sientes que tu enemigo Es superior a ti Días donde tu mente Está bloqueada Y tú no puedes orar Días donde tu mano Tú no la puedes levantar Porque es grande La guerra Yo vine a decirte En esta noche No te quede da Yo vine a decirte En esta noche Pelea La principal guerra La guerra que tenemos Es en el hogar La mayoría De hogares Sin temor A equivocarme Están en conflicto No importa Que usted vea Que lleguen Agarrados de mano Eso no significa Nada Se va Al más como algo Aquí La mayoría De guerra Alguien dijo Algo por ahí Repítelo Mire Hay una guerra Interna Hay una guerra Intensa De incompatibilidad Le dicen Los abogados De caracteres Donde la gente Ya no se aguanta Donde ya el compañero No sabe Cómo tratar La compañera Coja la llamada Que es suya Donde hay situaciones Donde yo prefiero Acostarme Para los pies Antes de resolverla Contigo Donde hay gente Que no habla En la casa Porque para hablar Ellos en el baño Por el guasal Tirándote a ti Tú tirándome A mí Alaban que sea Diachín En esta noche Gente que no saben Cómo van a convivir Entonces cuando cruzan Esa puerta La alabanza Hay que pagársela Porque hay guerra No es asunto De que en el aposento Alto Dios no está Es que el asunto Es que tú tienes guerra Y tienes que pelearla El ministerio De la mujer Es poco Reconocido Porque muchas veces Personas que están A nuestro lado Dicen Y fulana Es ¿Qué es lo que fulana Hace? Y que ahora es Y que es presidenta Y que es tesorera ¿Y en qué estaban pensando? Y como que cuando Están buscando El pastor O la pastora Están buscando A alguien Y cuando lo ven Dicen ¿Quién sé? Lo que pasa Es que la gente No ha comprendido Guerrera Oiga lo que la gente No ha podido comprender Dice alguien por ahí Que las mejores batallas Se las dan A los mejores guerreros Dígale a alguien Se equivocaron Las mejores batallas Se le entregan A los que tienen Dependencia del cielo Aquellos que no saben Cómo agarrar la espada Alaban que sea Diechín En esta noche Si las mejores batallas Se las dieran A los mejores guerreros Y Y es fácil El camino maduro Se lo dan a aquel Que no sabe Ni cómo agarrar la espada Pero sabe Cómo traer el cielo A la tierra Aquel que no tiene Mucha capacidad Que no tiene Mucho conocimiento Pero que sabe Hablar con Dios Y Dios le responde Aquel que sabe Tocar las puertas Del cielo Y hacer que se abran Aquel que sabe Hacer que el Espíritu De Dios Descienda No necesita Mucha elocuencia No necesita Mucha teología Solo necesito Un corazón De guerrero Situaciones Que tú no sabes Cómo manejarla Donde la misma gente Que está a tu lado No cree en tu llamado Y que Dios Llama a fulano Y te miran Como así Yo he llegado A lugares Que me dicen ¿Dónde está La predicadora? Y yo le digo Soy yo Yo no sé Si es que están Esperando ¿Y dónde está? Está atrás No soy yo Manita Ah Me han hecho así Ah Como quien dice Ay Dios mío ¿Y qué es esto? ¿De dónde salió? Pero lo único Que necesitamos Es la gloria De Dios En nuestra vida La guerra Ha reciado Hoy más que nunca Es tan intensa La guerra Que tú no puedes Ni dormir tranquilo Es tan intensa La guerra Que cuando tú Vas de rodillas Tú sientes Que te tiraron Doble en la espalda Para que tú No te levantes Estoy hablando Con los guerreros Aquí porque hay gente Que no va a entender Este asunto Hay gente Que se va a preguntar De qué yo estoy hablando Pero la gente Que ora Sabe de lo que Yo estoy hablando Gente que siente Como que el cielo Se le cerró Y dice Dios mío Pero yo tengo rato Hablando con Dios Yo no siento nada Esa gente Tiene que entender Que a ellos Dios le va a dar La victoria La crisis Está grande La noche Está oscura La batalla Reciado ¿Quién la va a comenzar? El rey Le manda a decir Acá Mira Me voy a quedar Con tu casa Dígale a alguien Y es fácil Me voy a quedar Con tus hijos Me voy a quedar Con toda tu pertenencia Me voy a quedar Con tu plata Y con tu oro Ese guillito Esa cadenita Que tú tienes Agachada Con esta Me voy a quedar Todo lo que tú Tienes de valor Con esto Yo me voy a quedar Y acá Las rodillas Le temblaron Como quien dice En serio Que este el tipo Que de verdad Que me va a atacar Pero en medio De la crisis Siempre habrá Un profeta En medio De la batalla Siempre habrá Un profeta Yo lo siento Si aquí hay alguien Que dice Yo no creo En eso Pero yo creo Que el que hizo La boca Habla Que el que hizo Los ojos Ve Y que el que hizo El oído Oye El problema Habla Aunque sea De achín Por favor El problema De gente De esta generación Es que no cree Que Dios Sigue hablando Y el que va A iniciar La batalla Tiene que tener Dirección Porque aquel Porque aquel Que va a iniciar La batalla El que le va A dar La estrategia Es el que Lo llamó Hay gente Que te va A decir A ti Mira Para tú Pelear Esa batalla Esto es lo Que tú Tienes que hacer Pero si Hay un humano Que te lo dice No va a ver Resultado Pero si Dios te dice Te voy a dar La victoria Subiéndote ahí Aunque parezca Insignificante Aunque tú digas Pero por favor Si él te dijo Que te la va a dar Subiéndote ahí Él te la va a dar Batallas Que tú no sabes Cómo pelearla Deja que Dios Te direccione Batallas Que tú llevas Tiempo Peleando Tiempo orando Para ver Resultado Y tú dices Wow Pero estoy orando Y esto está peor Deja que Dios Te direccione Deja que Dios Te diga Cómo resolver Ese crucigrama Deja que Dios Te dé la alternativa No quieras Tomarla tú Deja que el que Te llamó Te direccione No quieras Vencer en lo natural Una guerra Que es espiritual No quieras Atacar Con herramientas Humanas Porque las almas De nuestra milicia No son Carnales He visto mujeres Decir tú Tú vas a ver Que yo lo voy A resolver Tú vas a ver Desde que yo Me le pare al frente Y yo le diga Él va a saber Si abre la boca Tú lo vas a dañar Por favor Dígaselo a su vecina Si tú abre la boca Me voy a bajar De aquí Si tú abre la boca Tú lo vas a dañar Tú sabes Que tú no vas a aguantar Muchas cosas No abra la boca Estate tranquila Deja que sea Dios El que la abra Por ti Deja que sea Dios Que resuelva Lo que tú no puedes resolver Deja que Dios Te direccione Deja que Dios Te diga Cómo lo debes hacer No hermanas Predicadores Que yo estaba hablando Con una profeta No, no, no Esto no es asunto De profeta Hay guerras Que Dios Es que tiene Que direccionarte Que Dios Es que tiene Que decirte Hay mucha gente Hermano Comiendo comida Masticada Porque quiere Resolver problemas Con herramientas Ajenas En un tiempo De crisis En mi matrimonio Me dice una hermana Si yo fuera tú Tú ya habías resuelto Eso Gracias a Dios Que aquí en este pueblo No aparecen De eso De las que te dicen Si yo fuera tú Yo no aguanto mucho ¿Y cómo que tú Has aguantado tanto? ¿Y cómo que tú Le has soportado? Pero yo no puedo ¿Usted no ha visto Algunas como que Tienen un ¿Y cómo que tú Ustedes dicen Tú no tienes Por qué estar Aguantando cosas? Tú eres una mujer Preparada Tú eres una mujer Con un buen empleo Y esos muchachos Tú y yo Están grandes Tú no tienes Que estar aguantándole Cosas a nadie Qué fácil Es recogerle Un bulto a alguien Y decirle Que arranque Qué difícil Es tú decir Yo voy a pelear Esta batalla Y si el diablo Quiere guerra Yo le voy A dar guerra Si es lo que Quiere pleito Yo le voy A dar pleito No, yo le digo Que se vaya Una hermana Me decía Julie Mi esposo Está en un acto Ilícito ¿Qué debo hacer? La vieja Julie Quería salir A dar consejo La vieja Mira manita Lo que tú Tienes que hacer Entonces a esa La bajé Le dije Húndase Y volví Para arriba Le dije Te dije Que va para abajo Que tú no vas a opinar En este asunto espiritual Cierva pelea Es que ya yo No hallo Cómo hacerlo Vete de rodillas Es que ya yo No puedo doblarla Clama de pie Es que cuando estoy De pie me canso Tírate en la cama Y clama Es que cuando yo Me tiro en la cama Me duermo Cuando vaya caminando Cuando el trabajo Clama Cuando vaya para el baño Clama Cuando vaya la cocina Alguien que alabe aquí Alguien que alabe a Dios Aquí Alguien que alabe a Dios Seguarraba Soma Comienza a clamar Comienza a clamar Porque si tú eres Que va a comenzar La batalla Óyeme bien Vas a tener que salir De debajo De la palmera Vas a tener que salir Tanto guerra Debajo de la palmera Tan cómoda Tan cómoda Señores Yo siempre he tenido Que hablar De los años atrás Mire El que se metía Con una casa De una mujer De años atrás No estoy menospreciando El valor de la mujer Jamás Óyame bien Teníamos menos tecnología Y es buena la tecnología Yo la uso Tenían menos conocimiento Pero eran mujeres De rodillas Usted le chequeaba La rodilla Y tenían callos Oiga bien Callos Callos en el codo Callos en la frente Mire El diablo No era loco De mudarsele A una casa En la casa A una de esas mujeres No Él no era loco Ahora en la casa suya Y en la mía Si se lo permitimos Él duerme Bebe café Se cepilla los dientes Abrázalo Alguien que la había Dio aquí Abrázalo muchacho Perturba el sueño De los muchachos Y nadie se da cuenta Era una conexión Tan fuerte Con el espíritu de Dios Que cuando el ataque Venía a la casa Él lo susurraba Cuando venía un ataque A uno de tus hijos El espíritu de Dios Lo susurraba Cuando venía un ataque A tu matrimonio No era algo De sorpresa Que te cayó De una matecoco Que tú pensaste Ay que yo creí Que no, 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 no El espíritu de Dios Se trataba contigo Y tú decías Algo va a pasar Es más Hay momentos Que tú estás en lugar Y tú dices Yo estuve aquí Yo es seco Abacabasoma Yo estuve aquí Este tiempo Que estoy viviendo Yo lo viví Yo no sé Cuando fue que vine Pero estuve aquí El espíritu de Dios ¿Quién yo dije? Se trataba contigo No había que estar Revisándole ropa A nadie Es que el que hizo La boca Habla Y él susurraba Tu oído Susurra mi oído Y me dice Alerta Viene un peligro Viene una crisis Viene una batalla Prepárate No te duermas Te mueve la cama Yo no sé Si hay alguien Que se vuelva conmigo En esta locura Pero a mí Me sacude la cama A mí me llama En voz audible Que yo digo ¿Y qué es lo que pasa? Estoy empantada Y digo ¿Y quién es que me bocea? Y él vuelve y me llama Y le digo Aquí estoy Habla conmigo ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres Que yo haga? Me dice Bájate de la cama Que quiero hablar contigo Y yo le digo Pero ahora fue Que subí a la cama Me dice Bájate Cosas que están Sorprendiéndonos Porque hemos bajado Nuestra herramienta De guerra Gente que quiere Pelear batalla Pero no ora Y la oración Es un arma eficaz Para vencer Gente que no ora Gente que está En derrota Gente que tenemos Con más compromiso En lo secular Hay un silencio Y se va Hace un silencio Más grande Aquí Tenemos gente Con más compromiso En lo secular Como así Predicador Hay gente Que tiene compromiso Con su trabajo Porque de ahí Es que vive Que depende En su trabajo Llegan ¿A qué hora Llegan? Ay Se armó un silencio Aquí Los que andan Conmigo Griten ustedes Que va a haber Más silencio Temprano ¿Por qué tú Llegas temprano? Porque de ahí Es que tú No importa Si el jefe Te dice Que fe Usted es vino Peinado Tú le dices Es tu jefe Tú no le vas A contradecir Pero aquí Si te pisan el dedo Tú gritas Ay no hay amor Ay pero qué mal Me trataron Mira cómo me habló A mí no me dan parte Yo tengo que sacudir Alaba Alaba en esta noche Alaba en esta noche Creyente que no ora Creyente que no puede estar En la línea de batalla Porque va a ser un problema Porque va a ser una carga Lo estoy diciendo Y alguien lo está escribiendo Va a ser una carga Un creyente que no ora Hay que remorcarlo Hay que decirle Lo que tiene que hacer Hay que direccionarlo Pero el creyente que ora Es alguien que habla con Dios Y una comunicación efectiva Es aquella que es entre dos O más personas Significa que cuando lloro Hablo con Dios Y llega un momento Que él habla conmigo Alaba aunque sea de achín Alaba aunque sea de achín Pero si tenemos Un sinnúmero de creyentes Que salen de aquí desesperados Porque el culto Se ha extendido Y ya le pica Lo veo Y ya le pica la cabeza Y ya se quiere ir Cuando sale de aquí Coja nota Ay Elias hermanito Cuando sale de aquí Si usted le da una hora Hace un culto allá afuera Aquí está desesperado Como endemoniado Como poseído Pero cuando sale de aquí Si tiene que durar Una hora allá afuera Hablando lo que sea La dura Y no le duele Ni la siente Es más Hay algunos Que hay que desenchuflarlo El que ora Está activo Al que ora No hay que convocarlo mucho Porque él sabe Lo que tiene que hacer El que ora Sabe a qué hora Tiene que estar Y a qué hora No debe estar El que ora Siempre está dispuesto Aunque a veces No puede estar físicamente Pero está dispuesto Yo no puedo orar En el horario de la dos Pero yo puedo En el de las cuatro Siempre busca La forma de colaborar Porque sabe Que si se duerme Se lo van a comer En el campo de batalla Porque hay gente Que tú crees Que está cayendo en pecado Porque no ora Porque en medio De la batalla Ya se ha volvido No se puede mencionar Otra herramienta Que necesite el guerrero Que el estudio De la palabra Que lucha ha dado Según van avanzando Los años Reunir un pueblo Para una escuela bíblica Aquí no Estudio bíblico Ay Dios La palabra No es que yo sé Eso que van a dar Además fulano Que lo va a dar yo Yo estoy más preparada Que él Yo ni sé Que hace fulano Dando escuela bíblica Porque la que tiene El aceite soy yo La que tiene El swing soy yo Ese hombre sale Con un grupo De disparate Yo soy que sé Te dije ahorita Que las mejores batallas No se le entregan A los más experimentados Se le entrega A aquellos Que tienen dependencia De Dios Aquellos que saben Y entienden Que si Dios No está con ellos Ellos no van a poder Hacer nada Aquellos que le dicen A Dios Yo no lo sé Hacer bien Pero si tú vas conmigo Yo lo voy a hacer De manera correcta Yo no soy tan viva Tan activa Como Juan Como Pedro Pero en mí Hay un depósito Y con ese depósito Que hay en mí Yo lo voy a hacer Oración y escuela bíblica Son dos temas Que usted no lo puede Mencionar mucho Porque traen conflicto Y como yo estoy aquí En esta noche Trayendo una palabra No detrás de panes Ni peces Vengo en la disponibilidad De hablar Según el espíritu De Dios me dirija ¿Por qué hay tantas batallas Por la desconexión Que tiene la gente? ¿Por qué hay tanta intolerancia Aún en medio nuestro? Es por eso hermano Que yo no te tolero a ti Y tú no me toleras a mí Es por eso que yo creo Que tú crees Que tú estás mejor que yo Y que yo estoy peor que tú Pero si yo estoy sometido a oración Débora En ningún momento Le dijo a Vara Mira La que tiene el rema Es esta que está aquí Oíste Para que te lo sepa Porque si a una de este siglo XXI Que le tiran a Vara al lado Se lo come Le dice Mira Es a mí En manos de mujeres Que va a la victoria Tú atrás Usted lo duda Que si usted lo duda Le dicen Tú atrás Pero ella sabía Estaba profetizando Una victoria Que ni siquiera En manos de ella Iba a quedar La Biblia dice Que ese día En el valle Se peleó Hermanos Comenzó a llover Comenzó a llover Las carretas De Císara No pudo hermano Correr más Quedó estancada En el lodo Y todos esos soldados Que eran un ejército Poderoso Tuvieron que correr Y mientras corrían Y mientras corrían Los que eran pocos Los que no tenían espada Porque el pueblo de Israel Ni alma tenía Esos fueron Los que lo mataron A ellos ese día Císara Císara Cogió a esconderse A casa de Israel Dígale a alguien Llegó a la casa Sindicada Hay cosas Hay cosas Que se van a entrar En hogares Y se van a mudar Pero si llegan Al hogar tuyo De ahí No van a salir Vivas Hello Las mujeres Están aquí Conmigo En esta noche Hay cosas Que van a llegar A mi casa Que van a entrar Pero no van a poder Quedarse ahí Y cuando Él llegó Corriendo Le dijo Si alguien Te pregunta Él mismo Se profetizó Si yo estoy aquí Dile que no Está bien No hay problema Dicen los comentaristas Que había un acuerdo De paz Entre Císara Y el esposo De Jael Eber Pero el acuerdo De paz No era con Jael No En la antigüedad Si un hombre Entraba a la recámara De una mujer Sin ser su marido Había problemas Aparte De que él Tenía el pueblo En zozobra A él lo sabía Entonces Entró a la recámara De esta mujer Ella entendía Que él no podía Salir vivo De ahí Dice la Biblia Que cogió La estaca A las mujeres Le gusta mucho Decir ¿Qué fue lo que hizo Con la estaca? Él nacía Se resolvió El problema Porque hay problemas Que hay que golpearlo En la cabeza Hay problemas Que tú no le puedes Dar por el tobillo Ni que para tumbarlo Hay problemas Que tú tienes que darle En la cabeza Para tirarlo al suelo Y nosotras Las mujeres Hermanos Debemos empoderarnos En lo que Dios Nos ha mandado hacer Esta es una casa De promesas Que ustedes lo saben Donde Dios ha hecho Muchísimas promesas Aquí Y hasta hablado De que van a expandirse Que no se van a quedar Que van a romper Que van a quitar Todo eso Usted lo sabe Pero hace falta Algo en esta casa Y es que los guerreros Tienen que ponerse En la línea de batalla Los guerreros Tienen que ponerse En la línea de batalla Yo nunca he visto Un pasivo Tener nada El pasivo No tiene nada El pasivo Llega a una empresa Y desde que el jefe Lo ve arracándose La cabeza Y con la mano En la bolsilla Yo sabe que ese no quiere Trabajar Le da para afuera Pero el que es activo Sabe lo que hace ahí Hay alguien aquí En esta noche Que sabe lo que hace aquí Alguien que sabe Que no se puede quedar Dao Hello Te empujaron ¿Qué tú vas a hacer? Vas a meterte En una depresión Como hay muchas Y hay muchas Bebiendo antidepresivo Y bebiendo pastillitas Para poder dormir Y cuando hermanos En años atrás Escúseme Pero mire Las pastillas No corrían A nosotras Hoy no Hoy el que menos Usted cree Está pasando Por una crisis Depresiva El que menos Usted cree Está peleando Por su casa Está peleando Por su patrimonio Está peleando Por su salud Si tú Te cruzas De brazo Y te tiras Ahí ¿Sabe lo que va a pasar Contigo? Te van a comer Como yuca Porque todo El que tú ves Aquí Está peleando Una batalla Diferente Quizás A la tuya Y yo lo siento Por mi vecina Pero yo no puedo Entretenerme A pelear Tu batalla Cuando también Tú tienes Una herramienta De guerra Yo lo siento Por ti Mamita Si a ti Lo que te gusta Es la pasarela Vamos a bate Pasarela Pero lo mío Es la guerra Lo mío Es el combate Alaba aunque sea De achinga Lo mío Es alaba 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 Lo mío Es el pleito En el espíritu Nada De lo que Ningún guerrero Tiene Le ha caído De la mata Nada Nada Mire Aún los hijos De nosotras Son peleados Dígame Si usted quiere Aún los hijos De muchas De las que están Aquí Han sido peleados Porque la ciencia Le ha dicho Usted no puede Concebir Y Dios dice No te apures Ciencia Que ahora voy yo Y Dios viene Y abre esa matriz Y hace el milagro Muchos de los que Estamos aquí Quizás El niño Que usted carga Ahí se lo Desahuciaron El mío De 10 ¿Dónde está? Mírelo ahí La ciencia Me dijo No cuente Con él Compre caja Y yo recuerdo Que yo me reía Porque decir Que somos guerreros Cualquiera Lo dice Cualquier hueso Seco Dice Yo soy un guerrero Pero cuando Te meten Al terreno Donde tú Tienes que trillar Donde tú No hayas Cómo moverte Donde se te cierran Las fuentes Del cielo Donde los panes Y los peces No aparecen Ahí cualquiera Es guerrero Alaba La ciencia Me dijo Compre la caja Para que se lo lleve Ahí No me lo mandaron A decir Me lo dijo A mí Mi esposo Al lado Y yo dije Bueno Recuerdo Como hoy Que me dio Un ataque De risa Y mi esposo Me dijo Ah pero tú Estás perdiendo La mente Y yo le dije Hace años Porque a alguien Que le dicen Con un niño De cuatro meses En la mano Compre una caja Para que usted Se lo lleve En esa caja No te están dando Un puré de papa Con queso Te están dando Una piedra Que no hay forma De tú entrártela A la boca Y todo el que Me había dicho A mí Cuando tú Tengas una necesidad Como es Los teléfonos Sonaban Y nadie Lo levantaba A usted No le ha pasado Que te dicen Llámame No importa La hora Y tú Lo llama a la casa Y no lo cogen Y le marca El celular Y tampoco Lo cogen Y cuando tú Lo ve al tiempo Le dice Me cansé de llamarte Te dicen Pero y cuando Pues el teléfono Yo nunca vi Llamada tuya Entonces Cuando tú Te ven Ese aprieto Tú tienes que sacar La guerrera Que hay en ti Si se meten Con lo tuyo Saca la guerrera Si se meten Alaba aunque sea De aquí Por favor Si se meten Con tu casa Saca la guerrera Y yo dije Bueno Esto está fuerte Y grito Y grito Y grito Y grito Y grito Y grito Llegó un momento Que yo me paré Y le dije Mira Jehová Ese muchacho Me lo diste tú Tú eres que sabe Lo que va a hacer Y yo le voy a decir Algo a la sala Cuando a una mujer Le tocan Algo de su casa Se vuelve una fiera No aquí Aquí hay mucha gente Como Como muy sencilla No, no, no Yo voy Subo donde ustedes Me van a apoyar Si porque Me siento sola Aquí abajo Cuando tocan Algo de tu casa Tú te pones Como una fiera No que tu hijo Que lo agarraron Espérate Diablo Coge para atrás ¿Qué te pasa? Ese muchacho Es mío Ese muchacho Es de las promesas Ese muchacho Me lo dio Jehová Esa hija Es mía ¿Qué te pasa Diablo? Echa para atrás El natural Comienza a llorar Se tira en el piso Y le echa la culpa A todo el que está cerca Pero el espiritual Sabe De dónde viene Su socorro El espiritual Sabe que no importa La crisis Su socorro Viene de arriba Y yo le dije Mira Jehová ¿Cómo lo vamos a hacer? Tú vas a resolver O vas a resolver Porque yo no puedo Estar dando viajes Para acá todos los días Así con esta sencilla Que usted me escucha hermano Sin mucha elocuencia Se lo dije al Señor Si tú me lo diste Y lo quieres dejar Amén Pero si tú no lo quieres dejar Lo que tú vayas a hacer Hazte lo que como quiera Yo te voy a adorar Como quiera Te voy a dar la gloria Como quiera Te voy a bendecir Porque el futuro Lo que yo no veo Lo ves tú Tú sabes Quién él va a ser mañana Yo no lo sé Si el muchachito Va a dar calpeta Arranca con él Mi esposo me decía Ah pero es loca Que tú estás Nueve días Ingresado En el Robert Reed Lo último Que pasó hermanos Fue que la lamparita Le dejaron fija Se la dejaron fija En el vientre Y lo quemó totalmente Yo lo llevé Por una cosa Y él estaba ingresado Por otra Tranquilidad intensiva Y cuando yo entré Que vi eso Ya usted sabe La vieja Lo que quería hacer Subí Le dije Para abajo Que estamos peleando Y volví Para arriba Para abajo Muchacha Tranquila Y mi mamá Y mi mamá Me veía Y me decía ¿Qué es lo que tú Quieres hacer? Digo yo Nada Pero yo quería Hacer de todo En ese momento Pero yo entendía Que habían cosas Que Dios le estaba Permitiendo Para sacar La guerrera Que había Dentro de mí Si no se meten Con lo mío Si lo mío No es tocado Yo no me direcciono Yo no me pongo En el lugar Donde debo estar Le dije Jehová Dime ¿Qué vamos a hacer? A los nueve días Cuando llegué Me dice la doctora La estoy esperando Yo le dije ¿Qué pasó? Ya yo estaba preparada Me dice Nosotros no sabemos No tenemos explicación No hallamos Cómo explicar Lo que sucedió Eso es lo que me gusta De Dios Que en medio De la batalla Hay cosas Que tú no hallas Cómo explicarla Que hay líos Que se resuelven Que tú dices ¿Cómo fue? Yo no me di cuenta Eso es lo bueno Que aunque tú No lo sientas Como decía La levita ahorita Aunque tú No lo sientas Como quieres Sigue trabajando Y yo recuerdo Hermano Que cuando yo llegué Y ella me dijo Mire Aquí pasó algo anoche Digo ¿Qué pasó? Me dijo Cuando su niño Entró aquí Entró con un tipo De sangre El lío era en la sangre Nosotros tenemos La tipificación Cuando él llegó aquí Algo pasó Anoche En la madrugada Si es para el Señor Por favor Por favor Algo pasó En la madrugada Y yo le pregunté ¿Qué fue lo que pasó? Me dijo Nosotros no hemos Transfundido Su hijo Porque ese tipo De sangre No ha aparecido Pero todo indica Que él fue Transfundido Porque el tipo De sangre Al repetirle La tipificación Ha cambiado Ella decía Algo pasó En esta sala Algo pasó En esta sala ¿Qué fue lo que pasó? Que el que pelea Por ti Se paró Alaba El que pelea El que pelea Por mí Se paró Y peleó ¿Quién va a comenzar La batalla? ¿Quién la va a comenzar? Yo no sé Qué van a hacer Algunos esta noche Si van a dejar Que le sigan Desbaratando la casa Si van a entregar Lo que Dios le dio Se lo van a dar A otro Y le van a decir Coge y llévatelo Pero a mí va a haber Que matame Yo no sé Qué usted va a hacer Con su casa Con sus hijos Con el ministerio Que Dios te entregó Con el depósito Que hay de Dios en ti Yo no sé Lo que tú vas a hacer Pero yo sé Que en esta noche Alguien sale Empoderado de aquí Alguna mujer Se levanta Y dice Yo voy a comenzar Alaba Aunque sea de achinga Yo voy a comenzar La batalla No es un asunto De emocionarte Y de hoy Coger fuerza Y mañana Como que te sacaron El aire Con la primera prueba Es un asunto De Es un asunto De mantenerte activa De mantenerte Encendida En el espíritu ¿Quién va a comenzar La batalla? ¿Quién la va a comenzar Varón? ¿Quién la va a comenzar? ¿Usted? ¿Quién la va a comenzar? Tú Bueno ¿Quién la va a comenzar Clarice? Los que están arriba Se van a quedar Dados Ay papá Tú vas a dejar Que te empujen Y te vas a quedar Paracantando Me empujaron Con violencia ¿Ah? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú estás lista? Yo quiero que la gente Que está lista Esta noche Se ponga de pie Haga como que usted se está remangando la blusa Métete Métete en esta locura Porque yo no he visto ningún natural ganar nada Te la remangate Que si te la remangate Lo primero es que este pleito es pa' pelearlo Hay que recogerse el moñito Porque las siervas que estamos aquí Sabemos que el por donde Primero nos tiran el jalón Es por ahí ¡A la joven! Lo segundo es que este pleito No se pelean con tus uñas No Dígale que no a su vecina No, negrita Estos no son con tus uñas No Dígale a alguien Recógete Las que esas no van No es de que tú vas a dar una galletada Que tú tienes un boche Que si cuando tú le des ese boche Mira, yo tengo esta boquita Ja Ella porque no sabe Digo, eso aquí no suena Pero Es que yo lo he oído Eso porque yo lo oí por ahí en Higüey Yo tengo esta boquita Y la que se mete conmigo Yo soy cristiana, mi amor Pero mira Sacúdanse aquí, eh Es que me provoca a mí A mí Dios me llamó Pero Si me provocan Encontre eso Que con eso no se va a pelear Ahora Ahora si tú tienes una guerrera adentro Tópale Mientras más me opriman Si tú tienes una guerrera adentro Tópale Y pregúntale Tú vas a dejar que debarate en tu vida Mira hermano Yo estoy tirando este golpe aquí No es por guapo Es porque Dios me llamó Pregúntele a la guerrera Que usted tiene adentro Tú vas a dejar que debarate en tu vida Tú vas a dejar que desbarate en tu casa Repítalo con fuerza Va a dejar que te lo quiten todo Tú estás pensando en agüita En brujería No me digas que no Que yo sé lo que estoy hablando aquí Tú estás pensando Que tu pleito Que lo tuyo Te lo va a guardar una agüita Si el ángel de Jehová No está ahí manita Mira Hasta ti te van a comer Yo te invito a despertar En esta noche La guerrera que hay dentro de ti Yo te invito a despertar Esa débor Esa guerrera Que se levanta dentro de ti Que se levanta a defender su territorio Que se levanta a defender su casa Que se levanta a defender Lo que Dios le ha entregado Yo te invito a despertar Porque mire Hermano Hay gente en esta casa Durmiendo un sueño profundo Ministros que están aquí Con el respeto Que ustedes se merecen Pero esto no me lo puedo llevar Gente durmiendo Un sueño profundo Gente que no importa La palabra que Dios traiga aquí Ellos siguen igual En el mismo letargo Dios quiere invitarte A despertarte en esta noche Mujeres que están dormidas Mujeres que están dormidas Que están rezagadas Años y años Aquí en la casa Pero no ejercen Ninguna función Porque no quieren Compromiso Dios quiere que usted se comprometa Con él Dios quiere que usted se comprometa Con la obra Dios quiere que usted se comprometa Con la casa Despierta la guerrera Que hay dentro de ti Yo quiero que usted Levante su mano en esta noche Yo quiero que usted Cierre sus ojos Hable con Dios En este momento Hable con Dios En esta noche Que se activen Los dones De la casa Que se activen Los ministerios De la casa Aposento alto Casa de avivamiento Casa de gloria ¿Qué te pasa? Uparabacabashoma Casa de despertar Los que duermen Casa de milagro Dios ha dicho Que esta es una casa De milagro ¿Qué está pasando Con los guerreros De esta casa? Levántate en esta noche Yo quiero que levante Tus manos Y comience a clamar Comienza a clamar Por ti en esta noche Comienza a clamar Por ti en esta noche Que se escuche Tu voz Que se escuche Tu voz Que se escuche Tu voz Yo quiero los músicos Aquí adelante Por favor Que se escuche Tu voz Que se escuche Tu voz Esa no eres tú Ese no eres tú Recuérdate Ese no fue Tu principio Esa no eres tú Esa no es tu Abashoma Aramakabashoma Esa no es Tu dimensión Ese no es En el nivel Que tú te movías Ese no es En el nivel Que tú orabas Alaban que sea De allí Por favor Antímate en esta noche Antímate en esta noche Despierta La leona Que hay dentro de mí Despierta Checo Abashoma Asoma Despierta El león Que hay dentro De ti Mientras más Me oprima Sube la adoración Sube la adoración Sube la adoración Checo Abashoma Sube la adoración Sube la adoración Sube la alabanza Sube la alabanza Sube la alabanza Sube la adoración En esta noche Deja que el Espíritu De Dios Te toque Deja que el Espíritu De Dios Te toque Deja que el Espíritu De Dios Te toque Deja que el Espíritu Bate tus manos Por favor Bate tus manos Por favor Bate tus manos Que Él está aquí Bate tus manos Que Él está aquí Deja que el Espíritu De Dios Te toque Deja que el Espíritu De Dios Te saca De lo natural Deja que el Espíritu De Dios Te sacuda Deja que la pluma vieja Se caiga Deja que la pluma vieja Se caiga Sube la alabanza Hay gente Desesperada Por Icen Porque hay gente Que llega Con el tiempo Aquí a la casa Hay gente Que le quiere Dar a Dios La sobra Lo que le sobra Y quieren Que todos Los programas De la casa Se hagan a vapor Se hagan corriendo Y Dios Quiere morar En esta casa El Espíritu De Dios Se quiere mover Aquí Sube la alabanza Hay demonios Hay demonios Que salen Esta noche Hay demonios Que salen Esta noche Hay demonios Que no aguantan La presencia De Dios Mientras más me opriman Me multiplicaré Mientras más me opriman Me multiplicaré Yo me multiplicaré Yo me multiplicaré Yo veré Yo veré Lo que te prometiste A mí No sabes No sabes Lo que pasé Sacude tus plumas De lloramos Fuertes veces Oye, Clary Me han pisoteado Y han humillado Todos mis sueños Han cancelado Pero yo me multiplicaré Y del suelo Del suelo Yo me levantaré Mientras más me opriman Me multiplicaré Mientras más me opriman Yo veré Lo que me prometiste a mí Mientras más me pude Me multiplicaré Yo me multiplicaré Yo veré Lo que me prometiste a mí Hoy se levantan Y hoy se levantan Los guerreros Que desafiando a Panamín Ese gigante Va para el suelo Porque Dios dijo que sí Hoy se levantan Los guerreros Que en el suelo Él dejó Nadie podrá impedir Que haya aquí Una multiplicación Yo veré Lo que me prometiste a mí Mientras más me empujen Yo me multiplicaré Yo me multiplicaré Yo necesito otra loca Que se prenda así Y que corra aquí Conmigo Y para acá Abre Abre ahí Yo necesito otra loca Que se prenda En el espíritu Ay, 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 ay Y hoy se levantan Las guerreras Desafiando el Palabín Ese gigante Se va para el suelo Porque Dios dijo que sí Hoy se levantan Las guerreras Las guerreras Las guerreras Las guerreras Las guerreras Las guerreras Hoy se levantan Las guerreras Desafiando Ese gigante Porque Dios dijo que sí Hoy se levantan Hoy se levantan Las guerreras Que en el suelo Él dejó Nadie podrá impedir Que haya en mí Una multiplicación Mientras más me opriman Mientras más me opriman Yo veré Yo lo veré Yo lo veré Yo lo veré Yo lo veré Mientras más me opriman Mientras más me opriman Yo veré Lo que me promete Si a mí Aunque el diablo No quiera Hoy se levantan Las guerreras Desafiando 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 La crisis Desafiando Los demonios Desafiando La enfermedad Hoy se levantan Las guerreras Nadie en seco Ova 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 Hoy se levantan Las guerreras Las guerreras Las guerreras ¡Las guerreras! ¡Las guerreras! ¡Las guerreras! Hoy se levantan las guerreras, desafiando a los canadí, ese gigante a consuelo. Mientras más te opriman, hay demonios que salen, hay demonios que salen, hay demonios que salen, demonios salen, demonios salen, demonios salen. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy se levantan las guerreras, las guerreras, las guerreras, las guerreras, las guerreras, las guerreras se levantan hoy. Hoy se levantan las guerreras, desafiando, 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 con mi casa no, con mis hijos no, con mi familia no, con mi ministerio no, con mi integridad no, ese gigante. Mientras más me opriman, mientras más me opriman, yo veré lo que me prometiste a mí. Aunque el diablo diga lo contrario, me multiplicaré, me multiplicaré. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, dale libertad, dale libertad que esta noche al Espíritu de Dios, dale libertad al Espíritu de Dios. ¡Rompe que esta noche! ¡Rompe que esta noche! ¡Pomente Dios! ¡Pomente Dios! ¡Pomente Dios! ¡Espíritu Santo toca! ¡Espíritu Santo toca! ¡Espíritu Santo toca! ¡Espíritu Santo toca! ¡Espíritu Santo hurrava-tabasoma! ¡Espíritu Santo toca! Culebras salen, culebras salen, se rompen la escabetas, se rompen, se rompen, se rompen, se va la depresión, se va la ansiedad, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Suéltate, 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 hoy se levantan las guerreras, ese gigante, hoy se levantan, súbela. Súbela, 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 súbela. 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 Esta noche hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor. Alguien que quiera volver a casa. Alguien que quiera salir del Odebar. Alguien que quiera volver a ser vestido con ropas limpias. Alguien que quiera sentarse a comer a la mesa del Rey. Alguien que quiera al Señor en esta noche, manténgase de pie y activo. Alguien que quiera al Señor en esta noche, no te mueres. No te mueres. Alguien que quiera reconciliarse con Dios. Alguien que sabe que está en dos bases. Y quiere en esta noche renovar el pacto con el Señor. Alguien que sabe que ha estado jugando con el pecado. Y quiera reconciliarse en esta noche con Dios. Yo quiero que los saquen de ahí porque quiero orar por él en esta noche. Siervos, sácame este joven. Yo quiero orar por él en esta noche. Y yo quiero orar por él en esta noche. Y que mi pueblo entienda mi visitación. Yo quiero limpiar más hijas. Yo quiero limpiar más hijas que están sucias. Yo quiero lavar ropas. Ropas que están manchadas. Mi pueblo tiene que entender. Mi pueblo tiene que entender. Que soy el que ordena. Yo soy el que ordena la casa. Yo quiero restaurar déjame. Yo quiero levantar déjame. Yo quiero reconciliarte conmigo. Dice el Señor. Yo quiero hacer todas las cosas nuevas contigo. Estoy tocando tu puerta. Abre. Urra, vasoma. Abre que quiero entrarte. Dice el Señor en esta noche. Abre que quiero entrar. Erra, vasca, vasoma. Abre que quiero romper cadena. Urra, vasoma. Déjame la carga a mí. Urra, vasca, vasoma. Deja que sea yo el que lleve tu carga. Arra, vasca, vasoma. Deja que sea yo el que escoja lo que te pertenece. Urra, vasca, 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 vasca Quiero que los ministros que están en el altar Quiero que usted me ayude aquí abajo Quiero que tú Columna fuerte Indoblable Me ayudes aquí abajo Quiero que me ayudes aquí abajo Te necesito conmigo aquí abajo Yo quiero orar por ella, tráemela a mí Yo necesito un caballero detrás de ese joven Hoy se rompen cadenas Hoy se pudren yugos Hoy se marca un antes Y un después En tu vida Hoy hay cosas que se hacen nuevas ¿Tú quieres a Cristo en esta noche? ¿Sí? Yo quiero orar por ti ¿Tú te vas a reconciliar en esta noche? Yo voy a orar por ti por reconciliación No, no hables El Espíritu de Dios está aquí Y yo estoy enfrente de ti Eres parte importante Y especial Dios ha dicho que te va a usar Y eso no hay diablo que puede impedirlo Todo lo que puede estar pasando en tu vida Es parte de un desierto que va a terminar Porque eres escogido Y eres de gran valor Oye bien ¿Alguien está escuchando esto? Eres de gran valor Yo quiero que alguien, un caballero me lo abrace Pero mire, abrácemelo fuerte No le pregunte varón Abrázalo Porque Dios está aquí Él sabe Y yo sé también Yo voy a orar por esa negra preciosa Que está ahí Ella se va a reconciliar mamá Guerrera de mi corazón Cierra tus ojos Y yo voy a orar por esa negra Padre en el nombre de Jesús Señor doy gracias por esta tu guerrera Que ha vuelto a casa Te pido que la acérquese en esta noche Yo no la conozco Pero yo veo que tú le pones ropa nueva Abasoma Ella es tuya, está sellada Urra vacabasoma En su frente está escrita Propiedad privada Pertenece a tu reino No hay diablo que pueda tocarla Porque aún apartada de ti La guardaste y la preservaste Corre diablo en esta noche Corre diablo en esta noche Que yo mate en esta casa Doy gracias Espíritu Santo Cércala Espíritu Santo Cércala Espíritu Santo Envuélvela Como solo tú sabes Envolverla Envuélvela No hay retroceso No hay retroceso No hay retroceso En el nombre poderoso de Jesús Padre doy gracias en esta noche Porque se rompen cadenas Y se pudren yugos Yo te pido que la cubras y la guardes Y la escondas bajo la sombra de tu mano Señor doy gracias por este tu hijo Es tuyo Es propiedad privada Yo en el nombre de Jesús Hago guerra Yo quiero hacer guerra aquí Yo quiero unirme a alguien Que quiera pelear por un soldado Yo hago guerra en esta noche Contra lo que te hace la guerra Yo le hago guerra A lo que no te quiere dejar avanzar Una vaca vasoma Yo hago guerra A lo que te quiere sacar al mundo Una vaca vasoma Yo hago guerra en el nombre de Jesús Y se rompe toda cadena del diablo Alguien que abra la boca aquí Por favor Toda cadena se rompe Todo yugos Se rompe Todo yugos El diablo se pudre Todo espíritu de muerte Te ato en esta hora Te reprendo en el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Doy gracias Padre doy gracias Pido fortaleza y sanidad En el nombre poderoso de Jesús Doy gracias Recibe fuerzas nuevas Recibe fuerzas nuevas No es tiempo de cansarte Es tiempo de avanzar Es tiempo de seguir No te rindas No te rindas Porque en la eternidad Se habló de ti No te rindas No te quites Lo Uy pa' acá vasoma Na' ma' acá vasoma No te quites Los guantes Que Jehová puesta a ti Hoy la sangre de Cristo Lava Se cuba Hoy la sangre de Cristo Limpia Dele gracias a Dios En esta noche Padre en el nombre de Jesús De Nazaret Doy gracias Doy gracias por tu hijo Te pido que fortalezca Sus rodillas Fortalécela Fortalécela Como al principio Señor y escóndele Dale de tu fuerza Y sigue peleando Tú Su batalla Doy gracias por ti No te conozco Nunca te había visto Pero eres poderosa En las manos Del Dios viviente No eres cualquier mujer Y nunca lo había visto A usted Pero no eres Cualquier hombre Hay sabiduría En usted Y prudencia Ve un don De enseñanza Poderoso Y una gracia Especial De parte de Dios Eres un líder Porque cuando No eras Nadie Él te llamó Y si alguien Le pregunta ¿Qué hacen aquí? Dios fue el que Lo llamó Y lo posicionó Que hay más Abasoma Que hay más preparado Es verdad Que hay con más fuerza Es verdad Pero a ustedes Lo marcó Dios Abasoma Namakaya A ustedes Lo escogió Dios Para cosas grandes Suéltale un grito Al Señor Doy gracias Por este pueblo ¿Te quieres reconciliar En esta noche? ¿Alguien se quiere ir? Amén Amén ¿Por qué? Amén 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 hay liberación en esta noche hay cadenas que se rompen Silvia yo te necesito aquí hay yugos que se rompen en el nombre poderoso de Jesús alguien está aquí alguien está aquí yo te necesito aquí yo te necesito aquí yo te necesito aquí yo te necesito aquí alguien diga gracia en esta noche lo necesito a usted de aquí Padre doy gracias Señor en el nombre de Jesús doy gracias ayúdame aquí Silvia así doy gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús cúbrela Padre por el poder de la palabra doy gracias doy gracias doy gracias toda cadena se rompe toda cadena se rompe toda cadena se rompe he dicho que se rompe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por el poder de la palabra recibe un milagro recibelo da gracia levanta tus manos y di gracia da gracia da gracias da gracias en el nombre de Jesús 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 nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!